Hola chicas, bienvenidas a Femara, yo soy Marcela y bueno pues el día de hoy vamos a pintar este arbolito calendario perpetuo para contar los días para la navidad. Este es el arbolito, es el MDS, es un corte láser, ya las que lo compran acá en la tienda pues va a estar completamente armado para los envíos, pues si se va a enviar sin armar, pero es muy fácil de armar. Es más, hasta ni pegamento le pongo porque queda muy bien y con la pintura queda mejor. Entonces viene nuestro arbolito, esta nova y vamos a tener aquí nuestros cubitos que vamos a pintar y voy a utilizar también, ya está en la tienda en línea por si quieren checarlo, también este de Femara Decor que es esta aplicación que voy a utilizar en esta ocasión, es el FD136, ya está también en la página para que si ustedes lo quieren checar. Y voy a utilizar dos esténciles, voy a utilizar dos esténciles navideños, lógicamente que son listones de la línea 630, este es el 630-061, listón navidad 2 y este es el 630-061, que es el listón navidad número 1. Con estos vamos a trabajar y en cuanto a tonos voy a trabajar como base con el tono militar 2, que va a ser la base principal de mi arbolito y voy a trabajar la luz invertida con pincel en seco, utilizando el tono selva, el tono banana un poco de blanco, lógicamente ahorita lo vamos a ir haciendo. Y para los cajoncitos voy a utilizar el tono navidad o el tono manta, vamos a hacer un pequeño cambio del que ustedes están viendo, bueno el que ven en la portada. Espero que les guste, ya saben vamos a trabajar con pincel de cerda suave para aplicar nuestras bases o si tienes algún rodillo puedes utilizar también el rodillo. Y vamos a utilizar pinceles de cerda natural para nuestro stencil, de cualquier grosor que tengas y lógicamente también nuestra lijita para lijar nuestro proyecto, para que quede bien prolijo y bien bonito. Y bueno pues vamos a echarle un poquito de imaginación a ver qué tal nos queda, ¿sale? Bueno pues aquí ya tenemos aplicada nuestra primera capa de color militar 2 para todo nuestro pino, pinté un poquito en la parte de adentro, igual me falta subir un poquito más para que a la hora de quitar los cubitos no se vea el tono del MDF, entonces nada más hasta donde llegue nuestro pincel. Y los cubitos los pinté en su primera capa de tono manta, lo muy importante para trabajar cualquier tipo de trabajo sobre madera es saber lijar, es que nuestros proyectos estén prolijos, ustedes lo sienten después de la primera capa de color que sirve como imprimación para la madera, pues está rugosa, entonces lo importante es dar una lijadita, ¿sí? Esto se le llama asentar, asentar la madera, ¿sale? Que la pintura se asiente sobre la madera y es con un mínimo de fuerza, no es muy fuerte, ¿sale? Y ustedes van a sentir inmediatamente al tacto como está suavecita y lista para poderse pintar. Entonces vamos a lijar todas nuestras piezas y vamos a aplicar una segunda capa, ¿les parece? Ya están nuestras dos capas de color, ya está nuestro arbolito pintado, ya esto vamos a esperar a que seque bien, vamos a iniciar ahora con nuestros cubitos, ¿sale? Para los cubitos, no les mencioné al principio, voy a utilizar este esténcil, ya lo teníamos en grande, lo tenemos en la línea de 20-25, pero nos pareció genial, entonces lo hicimos más pequeñito y este es el 15-15, 15-15-201 diseños navidad con el cual voy a trabajar. Voy a trabajar con pincel de cerda natural, como siempre, para aplicar nuestro esténcil, voy a utilizar mis toallitas azules para poder descargar y de tonos voy a utilizar el tono oso y el tono capuchino, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es ubicar alguna de las partes que me gusten más, que se vean más navideñas y voy a colocar primero mi tono oso, tomo un poquito, descargo, aquí sí tenemos que manejar muy bien el esténcil para que no se nos mueva con el dedito, ir colocando la manita para que no se nos vaya moviendo porque pues el cubito está chiquito. Entonces poco a poco vamos llenando todos los diseños y con un pincel limpio y con un poquito de tono capuchino vamos metiendo un poquito de color más oscuro en ciertas partes, solo para matizar, ¿sale? Entonces nos va a quedar algo así y esto lo vamos a hacer en todos los cubitos. Pues me voy a ir ahora con un poquito de renos, miren voy a poner aquí los renos, vuelvo a colocar en mi esténcil con pintura oso, puede ser canela también o arena, el que tengas a la mano y vamos a meter un poquito de obscuridad en algunas partes nada más para matizar que no se te mueva tu esténcil, se me está moviendo, pero miren ahí y se ve bastante lindo y así lo vamos a hacer en todos los lados de nuestros cubitos, ¿vale? Bueno ya están nuestros cubitos listos con los dos tonos, tanto el oso como el capuchino ahora lo que vamos a hacer es sombrear un poquito los contornos para darle un toque más vintage a cada uno de nuestros cubitos y lo vamos a hacer también de todos los lados, vamos a intensificar un poquito en las puntas para tenerlos listos para poder poner la numeración, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ahora a hacer nuestra luz invertida voy a trabajar con el tono selva que va a ser mi primer tono de luz y lo cual voy a poner sobre el tono militar 2 voy a trabajar de preferencia con un pincel del número 20 o con un pincel del número 18 que son los más nuecesillos voy a quitar el exceso y voy a ir cepillando de manera circular poco a poquito, recuerden que sobre colores oscuros la pintura se ve como si se estuviese barriendo barriendo me refiero a que se va moviendo de lugar entonces debemos de hacerlo un poquito suavecito poco a poquito la luz va a ir saliendo poco a poco debajo de este o mejor dicho sobre el tono militar 2 entonces esto es progresivo no quieran que en una capa el verde que nosotros vamos a poner quede muy intenso poco a poquito movimientos circulares cortos para ir sacando esa luz y que se vea lo más parejito posible no voy a llegar a los contornos si ustedes están dando cuenta estoy dejando todo lo que es el contorno de mi pino para que ahí se quede mi sombra y ya no tenga necesidad de flotar o de sombrear de alguna otra manera entonces poco a poquito esto repito es progresivo yo creo que en este paso vamos a trabajar unas dos capitas del tono selva esperando a que seque lo vamos a ir haciendo todo 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 muy suavecito entonces voy a terminar esta capa voy a secar y voy a aplicar una segunda bueno pues ya está nuestro tono selva colocado ahora voy a trabajar con un poquito de banana con el mismo tono selva y el mismo pincel de hecho voy a tomar un poquito más de selva descargo y una pizca de banana para hacer al verde más brillante voy a descargar muy bien y más en el centro voy a hacer unas pequeñas ponceaditas para darle un poquito más de luz en la parte central a nuestro pinito vamos girando nuestro pincel para que no nos quede la misma figurita siempre ahí vamos ya no me estoy yendo hacia los contornos completos me estoy yendo más que nada en el centro ahí está y para que nos teje también esa textura así un poquito más de volumen en nuestro pinito lo vamos a hacer también acá en esta parte ahí está listo ahí está ya nuestro pinito yo ya me adelanté lógicamente para no tardarme mucho en el video y ya hice este proceso en los lados miren que bonito se ve y como resalta muchísimo la sobra que va en el contorno de nuestro pinito miren ya quedó listo para empezar a trabajar con nuestro esténcil para el lado frontal voy a utilizar el 630-061 que es listón navidad número 2 sale voy a empezar de abajo entonces voy a trabajar ya ven que tiene aquí una línea entonces voy a tratar de ponerla justo en el borde voy a tomar de este lado aquí mi esténcil voy a trabajar nuevamente con mi tono militar 2 voy a tomar un poquito de pintura como siempre voy a descargar vamos a sujetar muy bien nuestro esténcil para que no se mueva y voy a tratar de ir marcando no quiero que esté sumamente marcado y no me voy a ir hasta las orillitas sale para que ahí no se pierda la sombra que yo puse anteriormente ahí está entonces ya nos quedó la parte de abajo ahora estas líneas que tiene nuestro esténcil las voy a tratar de empalmar aquí buscando que no me quede una flor encima de la otra sino que se vea que se vean disparejas sale o sea que no me quede exactamente aquí la flor vean como está quedando este de un lado contrario vuelvo a tomar mi tono militar y lo vuelvo a marcar suavecito ya no voy a marcar la línea de abajo porque ya estoy sobreponiendo mi esténcil entonces no es necesario marco nada más lo del centro ahí está vuelvo a hacer lo mismo coloco mi línea sobre la anterior y busco que las florecitas las nochebuenas no estén en el mismo lugar y así me voy a ir hasta arriba y del lado contrario del lado posterior sale es poquita pintura la que utilizamos ahí va bueno pues ya ha quedado nuestro arbolito tanto de la parte frontal como de la parte posterior ya está listo no es necesario remarcar mucho que se vea nada más miren que bonito bien navideño ahora nos vamos a ir con los contornos para esto voy a utilizar el esténcil 630-060 es el listón navidad 1 recuerden que el otro es el 61 entonces lo que voy a hacer es colocarlo de esta forma queda perfectamente por eso lo elegí voy a colocarlo espero que se alcance a ver de la mejor forma porque como está está acostadito pues va a ser difícil y vamos a meter la pintura también del mismo estilo con pincel en seco no necesariamente nos tiene que quedar bien marcado la idea es nada más que decore estas partes y la pregunta es que va a pasar con las que están hundidas como estas partes miren es muy bonito pues vamos a aventarlo hacia abajo miren como es medio flexible el esténcil muy bien lo podemos trabajar y aunque no nos llegue hasta arriba el diseño no importa lo que se va a ver precisamente es la parte frontal entonces ahí nos quedó ahí vamos colocando nuestro esténcil y lo vamos doblando un poquito para que pueda entrar y podamos decorar las partes laterales y así lo vamos a hacer de ambos lados ¿sale? lógicamente yo ya lo hice pero ya está aquí frente y los dos lados y la parte posterior listo nos toca decorar ya con nuestro con nuestro décor que es el santa el jojojo vamos a ver si nos caben todas las piezas y si no bueno pues lo vamos a acomodar vamos bueno pues así he decidido cómo va a quedar nuestro 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 décor puse el jojojo nuestro santa en medio y este utilice solamente tres copitos me sobraron tres más eso se los voy a poner en la parte de atrás entonces a mí se me hace mucho más fácil primero pegarlos entonces lo que voy a hacer es pegar utilicen pegamento blanco extra fuerte ya en algunos otros vídeos les he compartido donde lo pueden conseguir sin ningún problema vamos a ponerle suficiente pegamento pero no demasiado sale entonces voy a ir colocando y voy a ir moviendo si en dado caso me quedaron muy pegaditas bueno pues voy a ir moviendo ahí las piezas para que nos vayan quedando de la mejor forma sale ya están pegadas nuestras piezas ahora vamos a pintarlas de blanco a mí se me hace mucho más fácil así yo utilizo estas esponjitas que ustedes las han de conocer son para el maquillaje alguna vez alguien me regaló un jueguito entonces se me hicieron bastante prácticas porque como están pequeñitas hay más grandes pero yo estoy ocupando ahorita de la más chiquitita no sé para qué se utilicen el maquillaje yo soy un poquito ñoña para eso pero este para pintar ciertas piezas de este tipo pues me resultan bastante útiles porque puedo de alguna manera este nada más tomar la pintura necesaria y en buena porción para que me quede con menor pasaditas de pintura tú puedes utilizar pasta puedes utilizar nieve sí para darle ahí una textura un poquito más más bonita a tus letras inclusive le puedes poner un poquito de piedrita de tornasol para que se vea muy bonito este proceso también va a ser en dos o tres capas lógicamente vamos a secar y vamos a aplicar una segunda capa aquí no elijo porque lo que quiero es que me quede con un poquito de textura esta pintura blanca que a la hora de secar con la pistola de calor pues tiende a quemarse un poquito y así hace un poquito de textura un poquito más entonces bueno pues también lo tomo como una ayuda para que no se vea tan lisa la pintura blanca lógicamente la primera pasada y por el corte que es oscurito pues me va a costar un poquito más de trabajo pero lo vamos a hacer este proceso unas dos o tres veces sale pues aquí ya tenemos con tres capas de blanco nuestras letras y nuestras aplicaciones y ahora para darle un toquecillo de color voy a utilizar un pincel la parte de atrás para ponerle algunos puntitos miren porque no no encuentro mi puntero este más grande entonces bueno voy a ponerle algunos puntitos estoy utilizando el tono navidad vamos a ponerle ahí algunos toques de color porque pues ya lo tenemos muy verde y con blanco entonces para que tenga un poquito más de vista y vamos a colocar igualmente con el mismo puntero redondo y grande vamos a colocar algunos algunos detalles en blanco miren vamos a darle ahí un toquecillo lo vamos a hacer en la parte posterior también ahí está un toque final con un pincel angular vamos a darle un poquito de matiz a las palabras o a las frases o a las sílabas jojojo miren nada más en la parte de abajo espero se alcance a ver estoy utilizando muy poquita pintura y en la parte de abajo de las letras para hacerle como un degradado un poquito un poquito del color rojo para que no se vea tan 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 blanco ahí está miren pues ahora vienen los cubitos vamos a numerarlos para que podamos cambiar el número de días que faltan para navidad acuérdense que nuestros cubitos pues lógicamente tienen este varios varias piezas varias superficies varias caritas entonces los que tengan letra bonita pues igual y con un con un marcador o simplemente con pincel pues pueden ir haciendo sus números yo voy a utilizar un stencil este stencil es el 153047 vienen en plaquita nada más que ya los saqué y ya los puse en este sujetador circular en este aro para que este pues me sea más fácil encontrarlos entonces este es el repito el 153047 este tipo de letra me gusta mucho entonces pues es el que utilizo más comúnmente entonces como pueden ver aquí está la numeración aparte de que trae todo el abecedario minúscula y mayúscula pues vienen también los números entonces ahora viene lo bueno como vamos a numerar nuestras caras de los cubitos bueno cada cubito necesita tener un 1 un 2 y un 0 ¿sale? entonces voy a trabajar primero con el cubito número 1 vamos a trabajar con el número 0 vamos a ponerlo aquí entonces cada cubito va a llevar el número 0 es forzoso que los dos tengan el 0 ¿sale? para que podamos este hacer el 20 el 30 ¿sale? el 01 el 02 entonces voy a utilizar pincel de cerda natural y voy a trabajar con el el tono navidad voy a descargar vamos a colocar centramos y vamos a ir metiendo color también a dos capitas entonces a ambos cubitos les vamos a poner el número 0 ¿sale? entonces vamos a poner en cada cubito un 0 un 1 y un 2 entonces vamos a dar la vuelta nos vamos ahora a colocar el número 1 voy a tomar un poquito de cinta para no pasarme vamos a quitarle aquí el 2 y vamos a colocar el número 1 y también el número 1 en el otro cubito ahora nos vamos del otro lado voy a quitar un poquito esta pinturita porque si no no va a agarrar bien vamos a dar la vuelta y vamos a colocar el número 2 ahí está y el número 2 acá para que este salga el 11 salga el 22 ¿sale? ahí está ahora sí voy a tomar solamente un cubito y voy a numerar aquí vamos a tener del 1 al 5 entonces aquí me voy a ir con el 5 déjenme buscarlo acá está me voy a ir con el 3 vamos a ponerle la cinta lo ponemos centradito lo mejor que podamos estoy utilizando un pizel un poquito grueso tú puedes utilizar uno del 14 ahí está el 3 vamos a quitarle vamos a buscar otra carita vamos a poner el 4 vamos a cambiar ahora nuestra cinta para no pasarnos al 3 centramos ahí está nos debe de quedar una miren esta es la que nos debe de quedar entonces a esta le vamos a poner el número 5 ¿sale? ahorita resumo para que este no se hagan bolas con los números que luego no quedan los números entonces en un cubito debe de haber 0 1 2 3 4 y 5 y en el otro cubito 0 1 2 y aquí nos vamos a ir con el 6 que lógicamente va a representar también al 6 y al 9 ¿sale? entonces lo voy a poner como si fuese 6 pero en su momento pues lo vamos a poner y lo vamos a utilizar también como 9 ahí está el 6 ¿sí? ahora nos vamos con el 7 vamos a darle dos capitas de color ¿sale? me tiene que quedar uno miren aquí está y aquí vamos a colocar el número 8 mi cubito número 2 entonces deberá tener el 0 el 1 el 2 el 6 y el 9 y el 7 y el 8 ¿vale? pues ya terminamos de numerar nuestros cubitos ya están listos si fuese 22 días para navidad ahí está si fueran 11 días para navidad ahí está si fueran 30 días para navidad por acá debe de estar el 3 no se me lo esconda y por acá el 0 entonces ahora sí nos van a quedar perfecto entonces ahora vamos a colocar son 24 días para navidad entonces vamos a poner acá el 2 porque acá está el 4 y ponemos nuestros cubitos aquí vamos a hacerlo para acá ahí está listo ya quedó nuestro calendario perpetuo de días para navidad miren que bonito se ve bien bonito para ponerlo ahí al lado del teléfono ahí al lado de algún adornito navideño con unas esferitas la parte de atrás también ya quedó miren y bueno pues ya está listo para que ustedes lo puedan colocar ahí en su casita muchísimas gracias por acompañarme no se olviden de antes de irse dejarme algún comentario si no te has suscrito pues suscríbete para que no te pierdas todos los videos que vamos subiendo poco a poco y podamos compartir así un poquito de pintura y un poquito de creatividad pues nos vemos muy pronto me voy con esta bella imagen y hasta pronto bye